Venga, el perímetro de un rectángulo es 20 y su base mide 2 centímetros más que su altura. Venga, calcula las dimensiones del rectángulo. Lo primero es leer y entender lo que me están pidiendo. ¿Qué es el perímetro? La suma de los lados. Yo tengo un rectángulo, el dibujo, que puede ayudar mucho a resolver cualquier problema. El perímetro es 20. O sea, la suma de los lados es 20. Me dice que la base mide 2 centímetros más que la altura. ¿A qué le llamo X? A la altura, por ejemplo. Si la base mide 2 centímetros más que la altura, ¿cuánto mide la base? Bueno, este mide lo mismo que este y este mide lo mismo que este, X. Y dice que el perímetro, es decir, que la suma de los lados es 20. Pues sumo los lados. X más X más X más 2, más X más 2, más X más 2. Eso es 20. Entonces ya me queda 1, 2, 3, 4, X. Esto es 2 más 2, 4. Lo vas a arrestando. 4X igual a 16. Y X igual a 16 partido 4. Por tanto, la altura mide 4. Es importante en los problemas que especifiquéis bien el resultado. Aquí os piden las dimensiones, piden las dos cosas. Entonces yo escribo, la altura es 4 y la base es 6. ¿Vale? Pues la base mide 2 más que la altura. Estos problemas también se pueden hacer con sistemas. Pero en principio, vamos a pensar la manera de no hacerlo con sistemas. Gracias. Gracias.